¡Chan kachachan! Buenas tardes, esto es Sábado Variado y yo soy Jektoons. En esta ocasión, un castillo. Estoy aquí haciendo algunos bocetos en los que estoy decidiendo qué voy a hacer. Tal vez un castillo nada más, una batalla entre castillos, tal vez un castillo en un risco. Por cierto, como escucharán, hay música. La música es de Orzali. Y la canción se llama Señor Frederick o Sir Frederick. La verdad es que no le pregunté, pero está chida. Este, un liga a su canal como siempre en la descripción. Me decidí por el castillo en el risco. La verdad es que no tenía una idea muy clara de qué hacer este Sábado. Porque, como he mencionado anteriormente, los videos de los Sábados no son realmente planeados. Solamente estoy haciendo lo que se me antoja, lo cual es bastante agradable. Me ha dado chance de hacer unas cuantas ilustraciones. La de la rana, la de Dragon Quest, ambas me gustaron mucho. Así que, no sé, creo que me ha dado chance como de dejar caer mi cabello. Creo que es una expresión en inglés, no creo que funcione en español. Un chance como de liberarme, ¿no? Entonces, estoy agradecido por los sábados en los que varía un poco. Así que, un castillo. No soy muy bueno dibujando fondos o lugares, en general. Entonces, hacer cualquier tipo de ilustración de esta naturaleza me asusta un poco. Porque no tengo la más remota idea de dónde empezar. También siento muchas veces que necesito tener una idea extremadamente clara de lo que quiero. Como que no puedo empezar a dibujar sin tener un plan. Entonces, eso hace que estas ilustraciones de los Sábados sean un poco más interesantes. Entonces, le pregunté a mi novia si me podría decir una temática. Y me dijo, castillos. Y dije, bueno, castillos. Entonces, primero pensé, como vieron en los intentos al principio. Que podría hacer un castillo o un par de castillos antropomórficos. Que están peleando entre ellos. Y dije, eso me va a tomar mucho tiempo. Hoy no tengo mucho tiempo, este sábado, de estar sentado. Así que, decidí, en lugar de eso, enfocarme como en nada más un castillo abandonado. O tal vez no abandonado. La verdad es que no se va tan mal. Solamente está cubierto de hierbajos. Y me acuerdo mucho que cuando estuve en mi escuela de animación. En mi clase hubo varias personas, entre ellas yo, que hicimos, cuando hicimos nuestro corto final, nuestro trabajo final para la escuela de animación, tenía que hacer un cortometraje animado. Y cuando hicimos nuestro cortometraje, varios de nosotros pusimos mucho énfasis como en texturas. Entonces, me acuerdo que muchos de mis fondos tenían textura de madera. Porque, no sé, siempre... No es que me guste particularmente hacer texturas. Pero, de hecho, incluso quiero hacer una semana de dibujandierio de puras texturas. Creo que va a ser como la semana 13. Pero les digo que ya está planeado. Y... Este... No sé, ahorita que estaba dibujando este castillo, me acordé de eso. Porque, miren qué cantidad de piedras estoy haciendo. La verdad es que... Tomó... Tomó mucho, mucho tiempo. Creo que estuve como dos horas dibujando este castillo en total. Lo cual es bastante normal, creo, para un dibujandierio... Perdón, para un sábado variado. Creo que la rana me tomó... También como dos horas. El Dragon Quest me tomó como tres o cuatro horas, no me acuerdo. Pero fue muchísimo tiempo... Utilizado en esta ilustración. Y, no sé, como que no tenía un estilo en particular pensado para esta ilustración. Así que solo me dejé llevar. Intenté... No pensar mucho ni en la arquitectura. Ni en la historia de este lugar. No intenté... Como... No estoy intentando decir mucho. Tal vez eso suene un poco... Débil. Pero, pues, es la verdad. Creo que... En esta ocasión me dejé llevar por... El dibujo en sí. Y... El resultado final no es magnífico. Bajo ningún estándar. Pero no estoy... Molesto con cómo quedó. Creo que fue un experimento interesante. Sobre todo porque... A veces, sobre todo durante las semanas de dibujo en diario, en las que estoy pintando más de normal, Me encuentro un poco cansado de estar intentando hacer sombras difuminadas y cosas así. Entonces, como verán más adelante, este dibujo quedó... Tal vez más plano. Pero más bien es que... No es plano, sino que las sombras quedaron un poco más sólidas de lo que he estado haciendo recientemente. Y también... Debo admitir que... Oh, dibujo un castillo. Pues tampoco es una temática con la que esté muy casado. No tengo una fascinación específica con castillos. No utilicé ninguna imagen de referencia para esto. Así que tampoco tengo un modelo a seguir. Tal vez eso habría sido una buena idea. Pero la verdad no... Es como para relajarme estos dibujos de... Los fines de semana. Tanto el dominical como el sábado variado. Entonces, no sé. Me imagino, por ejemplo, que ese edificio con cúpula en la parte de atrás es como una capilla. No tiene puerta porque está abandonado. Me gustó, por ejemplo, como hice los techos de las torres. No sé. Creo que quedó padre. En cierto momento, después de haber empezado a pintar, me puse a preguntarme si habría quedado mejor solamente siendo un dibujo a pluma. Sin tener que haberle hecho un... Sin tener que haberle añadido color. Ahí estaba intentando decidir como una bandera. Se me ocurrió tal vez, ah, voy a dibujarle un dragón en la bandera y voy a ponerle marcas de quemadura y va a haber un dragón volando al fondo. Pero si soy sincero, me dio un poco de flojera. Entonces no lo hice. Tanto el sábado variado como el dibujandario son partes de mi proceso de aprendizaje. Pues es lo que es. A veces estoy escuchando a mi ex compañero de escuela, Sikra Yassin, hablar un poco sobre su viaje para mejorar en dibujo. Y el sujeto pinta y dibuja muy, muy padre. Y una cosa que él dice es que lo que a él le ha funcionado es dejar de hacer las cosas tan intenso. Porque si haces las cosas tan intenso día a día, tiendes a llegar como a un espacio plano en tu desarrollo. Y también lo he notado, lo he notado con aprendizaje tal vez de lenguajes, de materias. Es parte de las razones por las que creo que el sistema educativo en gran medida está errado. No tome en cuenta como... Vaya, intenta hacer el aprendizaje algo cuantificable cuando en realidad no lo es. O tal vez para algunas personas es cuantificable, pero no para el grueso de la población. Creo yo. Creo que el aprendizaje es más un asunto de experiencia y es un asunto que varía de persona a persona. Y que no depende realmente de un sistema de exámenes. Pero no sé, tal vez estoy hablando de más. Para el color de esta ilustración estaba pensando no hacerlo muy detallado. ¿En qué sentido? En el sentido de... O no muy exacto más bien, creo que es la palabra adecuada. Como verán, por ejemplo, con las nubes no me importó pasarme un poco de la línea. Tampoco con algunas partes del risco. Me gusta la idea de ese puente colgante que está caído. En algún punto iba a ser algún otro risco ahí cerca, pero también me dio un poco de flojera. Pero todo ese deseo de no hacerlo muy detallado o muy exacto, pues se vio un poco truncado por... Ah, voy a hacer cada piedra de color diferente. Así que... Terminé haciendo cada piedra de un color distinto. Intenté darle un poco de variedad. Y es curioso porque al estar intentando hacer todas las piedras diferentes, terminó viéndose plano. Terminó viéndose poco cohesivo, poco... Como muy... Meh. No sé si me explico. Nada bien. Nada más se arregló un poco cuando... Añadí color. También me di cuenta de que no tenía profundidad suficiente. Entonces, en algún momento más adelante, le he añadido un poco más de grosor a las líneas de la torre y a la línea de la torre central y de la parte de abajo donde está la puerta. No sé, creo que no... No lo pensé muy bien a la hora de estarlo haciendo. Y sí, esta parte del proceso es un poco aburrida, la verdad. Es solamente ir rellenando piedritas. Y al hacer tantas piedras, perdí cuenta por completo de dónde estaba qué piedra. Y luego, también me puse a mí mismo una trampa porque al decir, bueno, voy a hacerlo muy a la y se va el color, no voy a clavarme con cosas. Al estar haciendo el relleno, el estuco, por ejemplo, y al haber apagado el fondo azul y el fondo blanco de las nubes, dejé muchos espacios sin llenar en el dibujo en sí. Y entonces, cuando volví a prender el azul del fondo, empecé a notar muchos, muchos huecos en el coloreado y tuve que regresar a arreglar todo eso porque no se veía bien. Ahí estuve intentando ponerle tal vez un color un poco más oscuro al estuco de la torre principal, pero no se ve bien. No se ve bien y me di cuenta de ello a la mitad de estarlo haciendo y dije, bueno, voy a terminar a ver qué tal se ve. Y no me gustó, no me gustó para nada, así que lo volví a colorear de un gris un poco más austero. Ahí estoy haciendo las líneas más gruesas que mencionaba antes. Y sí, ya se pueden notar muchos de los huecos que dejé a la hora de estar pintando porque además estaba pintando muy de lejos. Tengo esta mala costumbre, tal vez, no sé si sea mala o buena, de estar pintando muy, muy lejos en cuanto a zoom. No me acerco demasiado a la hora de estar coloreando, entonces en ocasiones como esta en la que no tengo un propósito específico, pierdo un poco el detalle, me percato. Entonces aquí apagué el fondo y dije, ah, ok, qué piedras me hacen falta de pintar. Entonces ahí estuve rellenando algunas más piedras. Creo que tiene cierto encanto, me lo empecé a imaginar como una ilustración de libro de aventuras de esos viejos, como impresos en papeles amarillos. Tal vez fue por lo plano que se ve, pero o por el poco cuidado que tuve con el color, como me empecé a acordar de esas historietas que al estar empresas en masa, pues muchas veces el color se sale del borde, de las líneas. Entonces ahí empecé a sombrar y es impresionante lo mucho que un sombreadito realza un dibujo. O sea, aquí yo no estaba nada contento con la profundidad de la torre de central y sombrearlo realzó por completo el dibujo. No creo que sea un dibujo particularmente especial o particularmente interesante, pero pues es una ilustración para pasar el tiempo y me entretuvo a hacerla. Y ahí quedó. Muchas gracias por estar. Hasta mañana.